Muy buenos días, hasta la noche gente, aquí estamos de nuevo en otro vídeo más de World of Warcraft en cuanto a misiones de lore porque esta semana teníamos aquí en la Capitana Drain que nos tiene una nueva misión de historia me están gustando muchísimo que nos pongan cada semanita cositas porque son misiones muy interesantes no sé de qué vira esta la verdad, nos lo pone aquí, no sé de qué edad, de verdad que no tengo ni idea pero lo bueno que tenemos es que tenemos que estar un poquito pendientes a la semana en la que tenemos una misión principal o tenemos misión disponible en cuanto a lore y demás así que tenemos a la Capitana Drain, primera garfa de Valdraken en la que nos dice que nos tiene que decir algo importante, dicha redundancia así que vamos a verlo gente, causes sin rebelde me alegro de volver a verte Hasman, Alex Trasa no cree que podamos detener a los rebeldes por la fuerza a pesar de los éxitos que han tenido para encontrar otras formas de avanzar ha convocado a Maldra Lengualyama para hablar de la rebelión y de lo que la trajo a ella quizás sería conveniente unirse a la conversación para ver qué dice Maldra a fin de evitar que los rebeldes nos espíen se unirán debajo de aquí en el segundo nivel del Trono de los Aspectos en el segundo nivel vale, entiendo que será Alex Trasa no será aquí será por ahí abajo, ¿verdad? segundo nivel aquí será aquí me dice que es aquí, ¿no? aunque me marca hay 407, gente aquí está, gente ¿señor? así que cuando vi que estábamos haciendo daño a los otros dragonantes supe que estaba en el bando equivocado pero ¿qué te trajo a la causa? no pareces una criatura sin honor no fue el honor lo que me trajo a la causa lo deshonroso era cómo trataban a los dragonantes cuidamos de estas islas durante siglos sin los dragones pero quedamos reducidos a meros sirvientes con vuestro regreso así que me uní a los rebeldes porque nos habíais dejado de lado esperando que os sirviéramos como si nunca se hubieran ido no queremos ser sirvientes mi disculpa, mi reina un asunto urgente me obliga a interrumpir ¿qué informe te traes? los rebeldes están almacenando explosivos bajo la ciudad y planean con la pesar el acueducto ¿explosivos en mi hogar? debemos detenerlos antes de que hagan algo imperdonable ojito, ¿eh? que están los rebeldes aquí han descubierto que los rebeldes están almacenando un gran número de bombas bajo el acueducto de Valdraken debemos detenerlos he conseguido enfrentarme en un acampamento rebelde en la caverna Cientescama es idéntico a cualquier otro salvo porque llegan frecuentes carromatos como los contenedores tapados al final logré abrirme paso discriminadamente hasta donde descargan los carros los rebeldes están almacenando bombas pero eso no es lo peor están amontonando las bombas junto a un pilar justo debajo del acueducto de Tirhol ronete allí conmigo y encontraremos la forma de ponerle fin a esto yo también iré vas a necesitar ayuda nos iremos en la caverna Cientescama o sea que se están liando pardísima ojito que la hostia va a ser fina tampoco he sido para tanto o sea que la están liando pardísima ronete con la explosiva a ver donde coño en Tirhol está aquí a la derecha ¿no? está aquí atrás vamos para allá gente que fuerte están por aquí o sea en el acueducto este que comunica debería estar por aquí aquí estamos ¿qué haces por venir tan rápido Hashman? acabamos con esta amenaza el campamento está bien protegido tendrás que apeñártelas para continuar interrupción explosiva es posible evitar algunos enfrentamientos es más fácil tomar prisioneros pero conozco un hechizo que debería hacerlos posible si puedes coger prisioneros hazlo pero no arriesgue la seguridad del acueducto debemos detener esas bombas dice para que estamos a tiempo Hashman pongamos fin a esto antes de que destruyan el acueducto diferencias irreconciliables ojalá no tuviéramos que alcanzar alzarnos en armas contra estos dragonantes Hashman deberíamos ser aliados no enemigos por desgracia su líder el agitador Zorolek tomó esta decisión por nosotros cuando amenazó a el acueducto ahora te paso por el interior de la cueva y detén al agitador Zorolek cueste lo que cueste antes de que detone esas bombas luego tráete el detonador para que podamos ponerlo a buen recaudo cuando lo tengamos los jugadores camas podrán retirar las bombas sin peligro vale el agitador Zorolek el agitador Zorolek es el artífice de una conspiración para destruir el acueducto de Valdraken sin más vale mientras ponemos fin a este ataque tengo algunas ideas sobre cómo podemos averiguar más sobre cosas sobre las razones de esta rebelión prisioneros en guerra hasta la próxima vez si Alextrasa quiere identificar realmente la causa de esta rebelión debemos escuchar a los rebeldes para ello tenemos que detener a los que quieren matarnos bueno tenemos no tienes pero sin hacerle daño lo cual pero sin hacerle daño por lo cual es mucho más difícil que usar la violencia y también más peligroso pero tengo experiencia de cuando abandoné a los rebeldes Orián Aguascura lanzó un hechizo para inmovilizarme completamente y no me quedó más remedio que prestarle toda mi atención me embulló de ese hechizo en un anillo he embullido ese hechizo en un anillo en un anillo puedes usarlo para inmovilizarlo sin peligro vamos debería funcionar y reunión sobre los rebeldes parece que los rebeldes tienen un montón de señales y folletos por toda la cueva probablemente los usen para que nadie olvide su propósito ni pierda la motivación para luchar si no refuerzas si no refuerzas tus ideas constantemente es difícil mantener a un grupo grande comprometido con una causa sobre todo si usas métodos detestables como alterar a civiles o destruir el suministro de agua vamos a hacernos una propaganda vamos a hacerlo con su propaganda puede que así averiguemos lo que piensan o que les dicen o que les dicen que pensar gente perdón estoy espeso esta noche vale venga let's go entonces entiendo que el anillo vale o sea que no tengo por qué enfrentarme a nadie a este sí a este sí me ha tocado vamos primero por las cuevas propaganda mira la gentileza este me va a ver la voz del valor de un dragonante naturalmente creen que valen más que nosotros por eso centrax tuvo que sacrificarse por un nuevo huevo por un huevo de dragón que quizás ni eclosione cendrax tío dicen que es una heroína pero no es más que una víctima ¿os acordáis de cendrax aquella dragonante de las primeras misiones de dragonfly hostia la están utilizando tío que fuerte como sus recuerdos ¿os acordáis que se sacrificó para salvar los huevos del vuelo rojo? hostia que hijos de puta a ver si puedo podemos coger aquel aquel si mira suministros esos suministros de mierda a ver que propaganda dicen por aquí que nos han dado la voz y si lo exijuramos todos y cada uno de estos códigos no nos lo desarrollaremos ante nadie nuestro será el fruto de nuestro trabajo sin vuelos que nos dominen vale pues ya está vi un mensaje al campamento vale este es este es el agitador ¿no? si seguirán luchando vale detenen por el culo tío detonador rebelde 5 propaganda los dragones volvieron esperando que deseasemos el suelo que pisa pero han pasado 100 siglos y hemos cambiado hemos crecido ya no nos servimos y ya no sufrimos los servidumbres hemos marcado nuestro paso durante 10.000 años y volveremos a hacerlo bueno levantarse contra ellos eso está claro vamos vamos bueno otro aquí bien cuatro de cinco nos falta uno más cojones ¿dónde has salido tú? de si te puedo pelar ¿ves? y el otro está por aquí última propaganda cien siglos nos dejaron y mientras cuidábamos de sus islas vigilábamos sus ciudades y manteníamos la paz ya han vuelto a abandonarnos 900 veces más debemos recibirlos con los plazos abiertos o hacerlos de nuevo no nos quieren ni pintura la gente venga uno más bien venga a ver ya tenemos todos estos pisioneros sin guerra es la vía más difícil pero cada rebelde que capturemos en lugar de matarlo contribuye a acabar con esta violencia además de que salva una vida parece que la minería son obra de la investigación de Belafone la conocí una vez cuando yo formaba parte de los rebelión si la encontramos quizá podamos evitar que siga alimentando su rabia además voy a revisar estos documentos por si aún están utilizando códigos en clave de mis días rebeldes puede que averiguemos algo más buen trabajo Has conseguido detener a Zoralec ¿estás a salvar el acueducto? sí al detener a Zoralec y hacerte con su detonador has asegurado el acueducto tanto para Valdraken como para los estanques de vida alojamiento temporal hemos estado enviando a los prisioneros rebeldes en la muralla de Risco Acero es el cuartel base de la guardia de la ciudad de Valdraken los Jura Escama así que hay muchos guardias que pueden evitar que provoquen daños al escape dirígete allí y veremos cuáles son los siguientes pasos para poner punto final a esta rebelión que los vuelos nos protejan la guardia está a salvo gracias a ti Harman y estará transportando a los prisioneros la muralla de Risco Acero no conseguirán nada de la base de los Jura Escama incluso puede que el cuerpo de elite de Valdraken les ofrezca algo de libertad pues nos vamos para allá bien para abajo y aquí estamos a ver lo que nos dice aquí los prisioneros no quieren hablar conmigo me veo con una enemiga Hasman tal vez tú tengas más suerte es que estás tú al estras aquí tío gracias por venir Hasman estoy aquí para preguntarles a estos prisioneros por qué querían rebelarse contra los dragones acompáñenme para ver qué nos cuentan disidentes persistentes mi objetivo es que acabe esta rebelión con la menor cantidad de violencia posible para ello tengo que comprender sus orígenes está claro que los rebeldes están resentidos con los aspectos y los vuelos y aunque tuvimos que usar la fuerza para proteger a Valdraken eso no sofocó la rebelión me gustaría que hablases con los prisioneros para preguntarles por qué se rebelaron te acompañaré para escuchar sus razones es que si vienes conmigo hija a ver qué querías además por qué se rebelaste contra los dragones no pedimos no pedimos servir a los dragones no elegimos servir a los dragones fueron algo que se nos impuso en contra de nuestra voluntad queríamos salir dispuestos no una simbidura forzada parece que dimos su lealtad por sentada por ser dragones ¿no? simplemente ¿por qué se rebelaste contra los dragones? no veo por qué necesitamos a los dragones dejaron esta tierra en nuestras manos hace 10.000 años y todo fue bien no se me había ocurrido pero seguramente deben ver que tenemos que trabajar juntos para proteger las islas es que tiene mucho sentido lo que dicen ¿eh? ¿por qué se rebelaste contra los dragones? en cada guerra los dragones nos envían a morir por centenares que luchemos por ellos que ganamos a cambio muchos dragones han muerto para proteger a Ceroth a lo largo de los siglos lo he visto como una lucha conjunta no como si lo enviáramos a nuestras tropas a la guerra ellos también están muriendo no solamente a vosotros ¿qué haces aquí? pues que rebelasteis el dragones era nuestro hogar y los dragones nos expulsaron cuando regresaron ¿eso es cierto? siempre pensamos que el dragón es nuestro hogar debemos recordar que también es el hogar de los dragones o sea que si es cierto los desecharon normal tío es que se habéis portado como el ojete normal ¿qué haces aquí? a ver tengo mis propios sueños más allá de luchar contra los dragones no me lo había planteado no quería impedirles que persigan sus propios sueños ¿vale? conclusión ¿cuál es tu conclusión? aunque no estoy de acuerdo con sus motivos y mucho menos con sus métodos violentos ahora entiendo mejor por qué buscan cambios vale ha sido muy revelador como poco los rebeldes con los que hemos hablado nos han contado muchas cosas que yo no esperaba tengo mi propia opinión sobre la situación pero ¿qué te han parecido a ti sus reivindicaciones? como no eres dragón ni dragonante tu opinión debería ser relativamente objetiva ¿vale? ¿crees que las quejas de los dragonantes son legítimas Hasman? decirle a la estrasa que los dragonantes fueron criados para servir a los dragones y que así debe seguir siendo no decirle a la estrasa que los dragones han recibido un trato injusto y decirle a la estrasa que algunas quejas tienen sentido pero que tienen que saber cuál es su lugar antes ha recibido un trato injusto yo creo ¿eh? vale sí comprendo tu punto de vista ¿y qué opinas sobre las pretensiones de ser iguales que los dragonantes decirle a la estrasa que aunque los dragonantes no tienen las mismas habilidades piensa y sienten igual que los dragones por lo que merecen los mismos derechos e idéntico respeto decirle a la estrasa que los dragonantes son habitantes de la isla dragón igual que ella por lo que merecen un trato mejor del que hemos recibido ese es correcto y decirle a la estrasa que los dragonantes no pueden volar ni son inmortales no tiene un trato aunque sea un trato mejor gracias por tu unión ¿cuál crees que es la forma correcta de resolver la situación con los rebeldes? decirle a la estrasa que debería tocar a los rebeldes su libertad y tratarlos como iguales para luego invitarlos a trabajar con los aspectos si así lo desean o decirle a la estrasa que una festividad ocasional para los dragonantes sobrecería las cosas o decirle a la estrasa que la única solución es aplastar a la rebeldía por la fuerza decirle que debería tocar a los rebeldes su libertad y tratarlos como iguales tendré en cuenta muchas gracias me doy cuenta de que le desconfía de la demanda de los rebeldes tanto como yo pero creo que tienes razón con decir que puedes haber un camino hacia la paz si lo escuchamos y si hay alguna posibilidad de alcanzar la paz sin perder más vidas debemos intentar conseguirla el vuelo rojo tendré en cuenta tu consejo gracias de nuevo por tu ayuda Hasman Maldra ha descifrado el código rebelde en la propaganda rebelde que contaste Hasman propongamos fin las provocaciones de Melafon bueno por lo menos esa estrasa ha abierto un poquito los ojos dice Hasman Maldra ha estado revisando la propaganda que recuperaste usando las claves que conocía de su época como rebelde encontró un mensaje cifrado que la llevó a otro campamento rebelde donde Belafon está incitando a rebelarse a todo el mundo Maldra y el inspector Erima ya están allí únete a ellos y veamos si logramos acabar con esta rebelión espero que esta excursión haya resultado útil mi reina en efecto Hasman me ha ayudado a entender el punto de vista de los rebeldes de una manera más clara y eso nos ayudará a derrotarlos no pero estos rebeldes pertenecen a nuestros vuelos espero que no haya necesidad de derrotarlos vale ya se vamos para allá los rebeldes que se están abriendo camino hasta aquí desde decente escama y otras ubicaciones según la misma clave que encontró Malaltra Hasman ahora hay demasiados como para podremos detener la Melafon sin tu ayuda vale la capitana Dream me ha informado de que Alex Tarsa quiere que hagamos esto lo más pacíficamente posible y he oído que está pensando en concederle más derechos a los trabajantes o incluso la libertad en lugar de abrirnos pasos luchando entre todos estos rebeldes cuando la paz asoma por el horizonte difumamos el difundamos el mensaje di los trabajantes que las cosas están cambiando tal vez algunos debongan las armas o decidan marcharse pero prepárate para lidiar con quienes insisten en luchar vale silencio de un plumazo Hasband deberíamos impedir que las plumas instiguen a los rebeldes el tiempo suficiente para conseguir que nos escuchen parece que su líder Melafon les está otorgando a las plumas cierto grado de autonomía con ese bastón brillante recolecta todas las pokepudas para que nos sigan reproduciendo sus palabras cuando estén fuera de servicio nos enfrentaremos directamente a ella pero no queremos que las plumas se dispersen y sigan propagando estos mensajes para las rotativas la instigadora Belafon escribe propaganda sin cesar para incitar a los dragantes a rebelarse ha llegado la hora de Hasband como Belafon es quien propaga las ideas que propone la rebelión si logramos detenerla podremos fin al lanzamiento debemos tratar de inmovilizarla con mi anillo aunque es probable que antes tenga que debilitarla si está dispuesta a rendirse la llevaremos ante la estrasa imagino que la reina de los dragones tendrá muchas palabras certeras que decirle cuando se encuentre que las agujas te protejan let's go mira plumas fuera anillito tendremos que ha dicho que tenemos que bajarlos un poquito ahora sí o no sé si ahora sí no otro pluma afuera dos no esto es Belafon y era con esto ¿no? ¿no? no lo hemos intentado aperta ah mira esta no quede perfecto pluma fuera vamos 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 por aquí por aquí Ven para acá, chiquitín. Vale. No quiero matarla, eh. Ahora. Ya controlo. Vale, vale, me rindo. Estoy dispuesto a difundir el fin de la rebelión, pero solo si puedo relacionar con los dragones antes, presentaré mi caso antes de echarse en persona. Vale, perfecto. Así hemos esperado un poquito la rebelión, de verdad. Esto está afuera. ¿Cuánto nos faltan? Seis de los otros. Vámonos. Sete. Ocho. Mierda, mierda. Vale. Nueve. Diez. Once. Falta una, eh. Nos faltaría uno. Hay uno solo, ¿verdad? Qué buena leche. Son los dos, tío. Allá arriba. Ah, bueno. Pero eso más adelante. Espera, espera un momento. Vamos a entregar esto y ahora entregamos lo de arriba. Es genial que tantos hayan dejado de luchar. Lástima que otros no lo hicieran, pero si hubiera dicho que la mayoría de todo un campamento de rebeldes iba a dejar las armas, no lo habría creído. Alistaza estará encantada. Vale, si no hubiéramos obtenido estas plumas, seguiríamos inspirando a los dragones antes. Ahora sí que sí, vamos para arriba. Gracias por ayudarnos a entender la causa de la rebelión, Hasmán. Y por traer a Belafon. Están delante de dos rebeldes, eh. Gracias, Hasmán. Nos has ayudado a contrarrestar esta rebelión desde el principio. Ahora Valdragen está a salvo y, lo que es más importante, he conseguido que se trate a los dragones con el respeto. Debido al respeto. Desbloquea el título. Reconciliador. Oh, que bueno. Diferencias reconciliables. Hasmán, tengo la esperanza de que nuestro trabajo para entender a los rebeldes nos permita encontrar un camino hacia la paz. Mi preocupación es que si no somos capaces de llevar a un acuerdo con Belafon, otros rebeldes la pueden ver como un mártir. Pase lo que pase, tienes mi gratitud por tu ayuda con esta rebelión. Misión, ¿y ahora qué? ¿Cómo protegerá este mundo? Ahora, Belafon. Belafon, esta rebelde está durada demasiado. Igual que han matado. Veo a los dragonantes. Le pido a Harman que traiga el trono de los aspectos para que podamos negociar sobre los aspectos de los acuerdos de Belafon antes. Me alegro de que hayas entrado en razón. Hemos luchado mucho por todo. Belafon esta decisión es la de pesar de tu violencia, a no ser causa de ella. Muchos dragonantes, incluso parte de los rebeldes, han muerto a causa de la acta de rebelión, nacentes y ninguno tenía por qué morir. Pero al hablar con los prisioneros rebeldes, me he dado cuenta que nuestro contrato hacia los dragonantes ha sido en ocasiones irrespetuoso, desconsiderado e injusto. Los dragones debemos exigirnos más a nosotros mismos y eso empieza por tratar a los dragonantes con justicia y como iguales. Precisamente por eso he luchado. No obstante, debes pagar por tus crímenes. Hice lo que hice para que conocieran la injusticia y situación de los dragones. ¿Y cuántos de los tuyos fueron sacrificados para que sí fuera? Sin embargo, tengo entendido que se te dan bien las palabras y la pluma. Sí, eso es cierto. A partir de hoy invitaremos a los dragonantes a que se unan a nuestro trabajo. No lo exigiremos ni lo ordenaremos. Con respeto por parte de los vuelos, no como menos sirvientes. Si de buena gana pusieras tus palabras y tu pluma a trabajar para explicar esta nueva realidad y esta gran invitación a defender juntos a Azeroth, sí, lo haría por mi pueblo. Entonces aplazaré tu sentencia mientras haces este trabajo. Y mientras tanto los dragones honren este pacto, yo también lo haré. Malda, tu ayuda a esta lucha ha sido un valor incalculable. ¿Aceptarías esta invitación para servir junto a los dragones en defensa de estas islas y de Azeroth? Mi reina, me honra tu petición teniendo en cuenta mi pasado rebelde. Tendré en cuenta tu petición, pero ahora debo rechazarla. Se tardará tiempo en ver si los dragones aceptan de verdad esta relación igualitaria. Si con el tiempo veo que los dragones reciben un trato justo en las islas, tal vez vuelva para ofrecerte mi ayuda. Es mucho más difícil cambiar los actos que hacer proclamas. Ya veo, lamento oír eso, pero estás en tu derecho a tomarse decisión. Tu ayuda siempre será bienvenida si cambias de opinión. Joder macho. Hay que leerlos rápido, gente, porque es que si no... A ver, un segundo. Vamos a esto para la portada, que no va a venir bien. Vale. No sé si lo estoy haciendo. Creo que sí. Bueno, esta crisis nos ha ayudado a entender mejor y a mí ser mejor líder. Y podríamos haber encontrado el camino hacia la paz sin tu ayuda, Haspan. Gracias. ¿Ya está? Sí. Ya. Es lo mejor. Para mí el fin de la reunión era que se tratase a los dragones de forma correcta y justa. Nunca he estado en contra de los aspectos. Lamento que me pertenece a la reunión, pero me alegra de ver que la gente está arrepentada. Gracias por la colaboración de Irma detrás de la paz del traque. Bueno, gente. Pues ya está. Son misiones simplemente un poquito de ver cómo tratan a los dragones de los dragones. Que es importante. No es un lore muy fuerte. Pero sí que es un poquito más de enraizar y ver las consecuencias de la vuelta a los dragones a los dragones que sí se estuvieron aquí y sí cuidaron de Valdraken. Mientras los dragones aspectos no estaban en la isla de dragón. Así que, oye, pues mira. Todo lo que tengamos un poquito más de lore, como siempre digo, bienvenido sea. Así que nada, gente. Aquí tenemos otro capítulo más. En esta que tengamos capítulos iremos trayendo todas esas cositas al canal. Así que nada, espero que os guste vuestro prédico y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao. Chao. Chao.